San Roque, avanzamos juntos. Los primeros 28 trabajadores contratados a través del Plan de Empleo de Amanecer, destinado principalmente a personas con discapacidad, han iniciado su labor de jardinería en todo el municipio. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con los trabajos de limpieza de choque en diferentes puntos del municipio. Se trata de trabajos incluidos en la campaña UNET que se desarrolla desde finales de septiembre. Un grupo de mayores de San Roque, Casco, han asistido en el Centro de Día de la Ermita a la primera de las charlas de la campaña Nuestros Mayores, una prioridad que desarrolla la Delegación de Seguridad Ciudadana junto a Igualdad y Asuntos Sociales. La Plaza Pintora Aronso Cano en Los Olivillos se convertirá en un espacio central de reunión y ocio de los vecinos de la barriada, una vez finalizadas las obras por un importe de alrededor de 250.000 euros y cuyo plazo de ejecución finaliza en seis meses. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, visitó las obras de reforma superficial y subterránea de la calle Málaga y Almoraima, que se espera estén finalizados en el mes de diciembre. El Ayuntamiento ha adquirido una nueva maquinaria barredora por un importe cercano a los 150.000 euros para la realización de la limpieza viaria. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Construcciones Rojas Castilla la obra de remodelación integral de la Plaza Las Flores de Taraguilla por un importe de 156.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses. El certamen de cómic Mutantes Paseantes cumple 25 años y para celebrarlo se ha organizado una serie de actividades como talleres, exposiciones, presentaciones de libros y la entrega de premios de la presente edición que se desarrollarán en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI. El presupuesto del Ayuntamiento para 2019 es de casi 65 millones de euros, superando los 67 millones si se suman las empresas municipales. Se recogen 21 millones para inversiones y un incremento del 5% en programas sociales. Por otro lado, se baja el IBI hasta el mínimo legal. Desarrollada la primera de las convivencias para mayores en el Pinar del Rey organizadas por las Delegaciones de Igualdad y Asuntos Sociales. En ella se ha disfrutado de un desayuno saludable, senderos medioambientales y un almuerzo con paella. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de la provincia de Cádiz, Josefa Moreno, ha explicado a un grupo de mujeres anroqueñas los principales aspectos de la Ley de Igualdad aprobada en septiembre por el Parlamento de Andalucía, que introduce medidas como la subida de las pensiones mínimas y la apuesta por la coeducación desde edades tempranas. San Roque. Avanzamos juntos.